Ojalá sea cierto el amor que dices en ti todavía Ojalá sea cierto pues me has demostrado que no me querías Te alejas de marcha y al cabo del tiempo ahora regresas Y dices que me amas y yo como un tonto te abro las puertas Pero esta vez o te quedas o te marchas Porque te advierto que no será como antes Hoy ya te conozco y no será fácil engañarme de nuevo Solo porque te amo, solo porque te amo Te abro las puertas Ingrata, ingrata Pero como te quiero Ojalá sea cierto el amor que dices en ti todavía Ojalá sea cierto y espero que ahora no sea otra mentira He aprendido mucho con tantos fracasos que tengo en la vida Pero te amo tanto, creo que ahora no ha sanado mi herida Pero esta vez o te quedas o te marchas Porque te advierto que no será como antes Hoy ya te conozco y no será fácil engañarme de nuevo Solo porque te amo, solo porque te amo Te abro las puertas No tiene no prz hábitas Pero te amo, solo porque mi młode No conozco y no serás Solo porque te amo, solo porque me des possível Porque mi ll